Señor Alcalde, autoridades, señor cura párroco, miembros de la Coordinadora de la Semana Santa, señoras y señores, empezamos con la vigésimo cuarta edición del acto de confraternización de Cofradías. El sonido del tambor inundará hasta el último rincón de Calanda. Nos reuniremos con nuestros familiares y amigos y todos juntos volveremos a compartir ese sentimiento que hace que la Semana Santa de Calanda sea especial. En la primavera del 2019 y con el toque de las cornetas de fondo, los calandinos y las calandinas nos despedíamos como siempre, con emoción, con abrazos y con besos. Nadie hacía, nada hacía presagiar lo que íbamos a vivir. Bueno, pues lo hemos vivido con mucha alegría y con mucha emoción, ¿no? Porque al fin y al cabo, fíjate, eran dos años ya sin poder celebrar nuestros actos, concretamente este de confraternización y desde luego ha sido un domingo muy emocionante. Una vez más hemos podido comprobar que hay una cantidad de niños y de niñas que aseguran el futuro de nuestra Semana Santa y como te digo hoy, la verdad es que estamos no solo satisfechos, sino muy contentos porque parece que al final vamos a poder celebrar todos los actos tal y como lo hemos hecho hoy. Quizá muchos de ustedes se pregunten qué mérito pueden tener estas dos mujeres para ser pregoneras de nuestra Semana Santa. Lo cierto es que también nos lo preguntábamos cuando la Junta de Nuestra Cozadía acudió a nosotras para comunicarnos que habían decidido que asumésemos esta tarea y las dos juntas. Es un orgullo, un orgullo y satisfacción, es que son esas palabras lo que se siente. Parece que repetir lo mismo, pero es que no puedes decir otra cosa, es eso. Sí, sí, exactamente, vale, orgullo, responsabilidad, pero bueno, el poder ayudar a tu cofradía de la manera que sea, si ha sido la Junta la que han decidido que fuera nuestra ayuda de esta manera, pues sí. José Marco Lavarías, Mariano Soler Quitarte, Miguel Bosque Arbiol y Pablo Palos Jarque. Son ya hace muchos años los herederos de míticos pregoneros. Gracias a mis compañeros que aquí los tengo presentes y gracias a ellos que nos han llevado muy bien y todo se hace por calanda. Quería compartirlo con aquellos que lo hicieron antes feo, que también lo hicieron muy bien y la verdad es que no tuvieron tanta gente como yo de recibir esto. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos. 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 Muchas gracias.